Bueno, eso que estábamos escuchando ahí es Amanda Mena. Amanda Mena es una de los dos dominicanos, una solista y una agrupación de baile que están en los shows en vivo de America's Cat Talent. Es la oportunidad ahora de votar por ella. Amanda tuvo, acuérdense que Amanda tuvo el Golden Bustle y ella ganó The Voice Kids y pasó a los shows en vivo. Esto fue antes de anoche, esto fue antes de anoche. ¿Cómo se vota por Amanda Mena? Muy simple. Lo podemos hacer por el teléfono, estoy buscando, estoy buscando. ¿Aquí no está el teléfono, Lea? No, 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 no. Aquí no está el teléfono, aquí no está el teléfono. Pero ahora nosotros vamos a buscarle, en un momentito le vamos a dar, en un momentito le vamos a dar el número telefónico para votar por Amanda Mena. Hay que hacerlo, señores, hay que hacerlo. Y estar muy pendientes de la, hay que estar muy pendientes de la participación de The Republic, que también entra este grupo de chicos que nos representa en America's Cat Talent. Antes de que terminemos el programa, nosotros vamos a buscar el número de teléfono o los números de teléfono para votar por Amanda Mena. Es importantísimo. Tenemos cuatro días, eran cinco días a partir de ayer. Hoy vamos por el día número cuatro. Vamos a votar por Amanda Mena. Vamos a votar por Amanda Mena, por favor. Otra cosa, oyendas, les actualizo un poquito con relación, ustedes recuerdan que comentamos el tema de la directora del plantel que secuestró y le borró el audio a la reportera del listing diario. Bueno, pues la directora del Liceo Gregorio Urbano Gilbert de Pantoja, Daris Félix, fue destituida de sus funciones tras mantener retenida a la redactora que investigaba una denuncia que se estaban vendiendo los uniformes a los estudiantes, los cuales deben entregarse gratuitamente. El ministro de Educación, Andrés Navarro, deploró el abuso y ordenó una investigación a la directora de ese centro de estudio por haber interferido en el libro ejercicio del periodismo. La mujer no se informó quién la va a reemplazar, vamos a ver si queda hasta ahí o si hay alguna acción legal, además de la destitución de esta empleada del Ministerio de Educación. Bueno, hablemos un poco de seguridad. Vamos a conocer seguridad para elegir quién cuida a tu hijo. ¿Cómo así, Mariel? ¿Quién cuida a tu hijo? ¿En qué aspecto? Bueno, primero buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Fíjate, muchas veces pasamos tanto tiempo elegiendo cuál es el colegio de los niños, cuáles son las capacidades de los profesores, investigando, buscando referencias y muchas veces no le ponemos atención a esos mismos parámetros y a otros parámetros también para quien cuida a nuestros hijos. O sea, sencillamente la práctica normal es yo me busco una muchacha que me recomienda y bueno, la dejo con mis hijos. Entonces, ¿qué pasa? Por eso vemos en las noticias, o sea, cada día más vemos en las noticias noticias donde maltratan a los niños, le hacen cosas a los niños. Entonces, ¿qué tanto estamos nosotros haciendo esa tarea de prevención de ese tipo de incidentes? Entonces, ahí viene el tema y la preocupación. Entonces, ¿qué podemos hacer? Aparte de lo que ya hacemos, que es buscar las referencias, yo lo comparo mucho con algo que están haciendo en Colombia, que redujeron un 45% los niveles de delincuencia en un pueblo. A ver. Ellos pusieron una cámara con una resolución espectacular, donde se veía reconocimiento facial y todo, y aumentaron el patrullaje. Yo creo que el primer caso con los niños sería poner primero cámaras y monitorear las cámaras, que es la diferencia que hizo en Colombia. Monitorear la cámara, éntrese por su celular y vea cómo la niñera está tratando. Y que ella sepa que tú la estás mirando. Sí, pero no solamente lo sepa, que te entres a verla con frecuencia. Y lo que sería la analogía del patrullaje es el monitoreo constante, aparece, te le mira a ver, que sepa que tú estás pendiente. Hemos visto muchos casos de padres que sí están pendientes, que precisamente por hacer esto han descubierto esos casos de maltrato verbal, maltrato físico, porque hasta en los gestos, aunque algunas cámaras no tienen micrófono, tú puedes ver, si le ofrecen un golpe, suben la mano o algo por el estilo. Y entre otros factores también que son interesantísimos, que se están utilizando, sobre todo en el sector privado, pero que muchas personas están utilizando también a nivel personal. Mariel, ¿qué hacemos en el caso de no solamente poner las cámaras de medicamentos? Porque yo he escuchado en grupos de mamás a las que yo pertenezco dos ocasiones de nanas que han drogado niños con medicamentos para mantenerlos tranquilos. ¿Qué hacemos con esos elementos de riesgo? ¿Cómo hacemos para prevenir y tener control sobre esas cosas? Por ejemplo, un botiquín o elementos, por ejemplo, el uso de celulares, cosas que puedan distraer o interrumpir el buen funcionamiento de sus funciones. Mira, te diría que el celular, lamentablemente, no hay mucho remedio fuera de concientización y decirle, mira, esta es tu responsabilidad. También, con el tema del medicamento y otros comportamientos inadecuados, es importante hablar con el niño, preguntarle. A veces uno llega cansado, yo entiendo, o sea, yo trabajo muchísimas horas al día, pero preguntarle cómo está, cómo se siente, si le gusta a esa persona, si se siente cómodo con esa persona, porque muchas veces los manipulan y le dicen, ay, es que si tú dices yo voy a perder mi trabajo, o si tú dices yo le voy a decir a tu mamá que es mentira y cosas así. Y la relación que tú tengas con el niño y el cuestionamiento es parte de tú estar pendiente y vigilar. Ok. Se pueden hacer investigaciones más profundas. Por ejemplo, las empresas cuando van a contratar a una persona, hacen un chequeo de absolutamente todo, si tienen deuda, si no tienen deuda. Las personas que tenemos niñeras o ayudantes en el hogar, ¿podemos hacer ese tipo de investigaciones si no es contratada por una agencia? O sea, en una entrevista, mira, David, y tu número de cédula, ¿cuál es? Y tú, investigar, ¿se podría, Mariel? Por supuesto que sí. Por eso te decía que muchas prácticas empresariales están pasando al mundo personal, sobre todo precisamente por esos incidentes y por las personas que trabajan en el mundo de la seguridad, que ya uno entra con tanta paranoia que quiere traducirlo a toda la vida normal personal de uno. Claro, cuando vayas a hacer esa investigación, esa persona te tiene que autorizar mediante escrito de que tú la puedes investigar para que no tengas un tema legal. Pero muchas cosas que se están haciendo con las niñeras, hay varios tipos de pruebas. Primero, la parte de depuración de antecedentes penales. O sea, es importante. Señores, eso casi no cuesta dinero. Primero, es muy importante que sepas los antecedentes de esa persona. También es muy importante, y hay algunas pruebas que se están haciendo, que son llamadas pruebas de integridad y pruebas ya, dependiendo de cómo... Hablamos de analíticas. Pero la prueba de integridad es una prueba computarizada que, a diferencia del polígrafo y otras, no te analiza el pasado, sino que te analiza tendencias a futuro. Te analiza si la persona tiene tendencias a violar las reglas, a decir mentiras, entre otras pruebas. Y son pruebas que cuestan, creo que son 20, 30 dólares, son sumamente... ¿Y dónde se consigue eso? ¿El internet? ¿A través de una institución de seguridad? ¿Cómo podemos acceder? Hay empresas especializadas que lo hacen. Te puedo dar contacto para no dar payola por ahí. Ahora, hay una cosa. ¿Ustedes hacen una depuración de personal? Claro. Claro. Mira, nosotros hacemos pruebas de alcohol, drogas, doping, etc. Pruebas médicas, en una batería de pruebas médicas, como lo hacen todas las empresas. Hay algo muy interesante que se llama visita domiciliaria. Eso es verificar que tú vives donde dice que vives. Hay empresas que se lo llevan más allá y verifican si tienen deuda en el colmado, si es mala paga, si es buena paga. Porque la gente habla. Tú le preguntas por fulano y tú te aprendes por ahí el apodo. Si tiene perro, si tiene un gato. Todo eso lo puedes averiguar en esas visitas domiciliarias. Como te dije, siempre con consentimiento de la persona. Ok. Y también hay una prueba que tenemos que es muy interesante, se llama Veritas, que es toda esa pregunta, una materia de preguntas. Entonces, no es como el polígrafo que tiene unas preguntas muy específicas, sino que el cuestionario lo ajusta a tu necesidad. Ajá. Y tú puedes ver si la persona está haciendo veras o no. Lo interesante es que en vez de amarrarte y ponerte en una silla, que es muy estresante para nosotros los que nos movemos mucho, tú pones la mano. Entonces, ahí te puedes ver si es veras y no es veras la persona. Pero, bueno, no todo el mundo tiene acceso a ese nivel de pruebas, por lo que, ¿qué es lo más aconsejable, qué es lo más viable cuando tú estás seleccionando el personal que va a cuidar a tus hijos? Porque no se trata exclusivamente de niñera ni el personal que está dentro de la casa. Quienes tienen el privilegio de un chofer, entonces deben tener en consideración algunas características particulares de la persona que va a transportar a esos niños. Bueno, mira, yo te diría que quizá no tiene dinero para una prueba poligráfica, pero como te dije, el certificado de no antecedentes penales, que es un filtro, no es el más perfecto, pero es un muy buen filtro, cuesta creo que son 600 pesos. ¿Qué son 600 pesos con relación a tu hijo, a la salud de tus hijos, a la integridad de tus hijos? O sea, lo ideal es que tú le exijas a la persona que tú estás contratando para trabajar en tu casa que te lleve un papel de antecedentes no penales. O tú mismo se lo puedes sacar. Con su número de cédula. Sí, ese es el tema de la persona, porque muchas veces tú te has contratado a una persona que no tiene trabajo, y como no tiene trabajo, pues no tiene dinero. Pero uno como padre tiene que darse la tarea de tratar de monitorear, pero tampoco den porcentado el tema de chequear las cámaras. Es importantísimo. O sea, hubo un caso muy cercano a la familia que se descubrió, precisamente porque estaba viendo los gestos que esa persona le estaba haciendo a los niños. Los niños estaban callados. Ok. Bueno. Mariel, y de referencias, una última pregunta. ¿Qué referencias debemos solicitar? Laborales, familiares. O sea, ya tú conseguiste el papel de no antecedentes penales. Tú le vas a solicitar a esa persona tres referencias. ¿Qué tipo de referencias nosotros debemos prestarle atención y solicitar? Laborales. Porque, ¿qué pasa? La personal. ¿Cómo uno hace la personal? Tú y yo somos amigas. Claro. Yo te caigo bien. Yo voy a hablar bien de ti. Exacto. Entonces, ya de empleos anteriores, si te pueden decir, mira, esta persona cogía por aquí, todo el mundo cogía por algún lado, pero tenemos que tratar de que no cojen por la agresión, ni por la malcripción, ni nada de eso. Y también, algo muy importante es ver cómo el niño se siente desde el principio. Eso es increíble. ¿Por qué tanta confianza se puede tener en las agencias de servicio doméstico? Las agencias hacen muy buen filtro. Lo que hay que ver y preguntar qué tipo de depuraciones le hacen a esas personas. Ok. También son interesantes porque le dan entrenamiento a nivel de estimulación, primeros auxilios, importantísimo. Eso también es, o sea, un entrenamiento de primeros auxilios puede salvarle la vida de un niño. Eso es así. También podemos trabajar en eso, ver qué tipo de destreza tiene aparte. Qué habilidades tiene. Exactamente, muy importante. Bueno, Mabel, gracias, Mabel, Mariel, gracias por estar con nosotros esta tarde. Gracias a ustedes que nos han acompañado. Hacemos el compromiso de traer nuevamente de visita a la licenciada, a la ingeniera Claudia. Nos quedaron con muchas preguntas. Y también para las oyentes, para que agreguen a este tema que estamos conversando con Mariel. Hay laboratorios médicos que tienen baterías de pruebas y analíticas que van dirigidas al personal doméstico. Que no se les olvide que todo eso tiene que ser consensuado, claro, no lo pueden obligar. Tiene que ser con la autorización de ellas. El teléfono para votar por Amanda Mena es 1-866-602-4805. 1-866-602-4805. Si esa muchachita gana eso. Nos juntamos con ustedes mañana. Es tiempo del sol de la tarde. Quédense con nuestros compañeros, por favor. Somos Sol, la más interactiva en Puerto Plata y la Costa Norte. Sintonizanos en los 106.5. Balato, balato, no fila, no pela. ¿Cómo? Sí, frutas, vegetales especiales, todos los días tomate. ¿Cómo así tomate? No, todos los días son martes. Porque ahora todos los días son martes, ven al Bravo cuando prefieras y recibirás de lunes a sábados el acostumbrado 36% de descuento de frutas y vegetales. Supermercados Bravo, expertos en vender barato. Todos los días son martes. Si conoces la diferencia.